Más Auto MX Saludos amigos de Más Auto MX Oigan pues Vemos aquí en detalle con el Malibú Que Está jugando otra vez anticongelante Del mismo tubo que le había cambiado No que se vea ya De De Esa unión Ya se tuvo que ser así El metálico El detalle es que Este Ya se le había cambiado porque el otro se fisuró y se había salido El anticongelante y se vaciaba Se vaciaba el depósito Y Entonces ahora lo que vamos a hacer es Ya nuevamente Este Quitarlo porque Al parecer quedó fisurado como lo habíamos pegado Con la espada O sea bueno un desarmador grande Para que se me tira fuerza Este Que también llevo unos rincos Pues eso es lo que he hecho que se fisurara Y entonces ahora Lo que vamos a hacer es quitarlo Y también aprovechando como que no entra todo hasta adentro Vamos a cortarlo un pedacito al final del tubo Para que pueda Para que pueda entrar bien Y pues el silicón es necesario porque Ese ayuda a sellar bien y Que no No existan fugas futuras Y bueno lo que tenemos que hacer es pues aquí Quitar todo Todo este relajo Lo malo de este motor es que para cualquier cosa tienes que quitar todo En este caso ya harás desconector talarnés Y pues bueno Ya tenemos muchos correctores Pero pues no me pierde Porque por ejemplo Vas encontrando cual Este cadono Incluso ya está acomodado Este es de aquí Este que yo le digo el payaso Porque Tiene colores de payaso Acá Este es de la De la jack Mira este está acomodado Este es de la TPS Este es de la IAT Y este es de la sensor Entonces ya Todos están ordenados en su posición También este Este vacío que va aquí al Múltiple Y este del regulador Bueno pues no es necesario Este lo dejamos aquí Aquí nada más también quite Este vacío de De la PSB Este de aquí Y pues hacemos a un lado todo Lo capturamos con Lo capturamos con esto Así para que no se regrese Y pues hay que quitar Lo que es toda la caja del filtro Aquí aflojamos estos dos tornillos Reflojamos también esta abrazadera Nada más Disculpa la aceleración Porque va a salir todo esto junto Junto con la tapa Y pues ahí está Nada más lo jalamos Sele todo Y esta caja pues Hay que llevar una tuerca Cuando se ve Y acá otra Pero pues en esta caso no la tiene Nada más Lo levantamos Y pues sale todo Nada más para que no se Ensucio el filtro Y ponemos su tapa Bueno ahí está Lo dejamos a un lado Y aquí vamos teniendo más espacio Pero Va a ser necesario quitar también esta Que es la Válvula de GR Se quita de dos tornillos Aquí uno Y del otro lado tiene otro Y sale para acá Y luego Este cuerpo de aceleración Tiene un tornillo aquí De trece Y otro acá también Tenemos que soltar estas dos abrazaderas Hay anticongelante Y también tenemos que quitar este tubo Que viene ya con una abrazadera Más bien es esta de aquí Este tubo llega hasta acá Vamos a quitarlo de esta parte Y esta abrazadera Para que salga Hacerlo para un lado Para que pueda tener movimiento Porque si no No puede enjalarlo así nada más Ahora todavía está caliente Todo esto Vamos a esperar un rato A que se enfríe también Lo que vamos quitando Y para vaciar Este Bueno también para mover esta Hay que quitar esta Esta manguera La abrazadera Para que se drene un poco De congelante Y nos deje mover este tubo Y también hay que quitar este Para que se drene también Anticongelante Pongo una charola abajo Este Para que caiga ahí Lo que se vaya tirando Este es el del Este control crucero Un segurito Que hay que sacar para allá Sacamos también Este el chicote El acelerador Esta plaquita Que tiene a esto Los chicotes Hacemos un lado Para sacar el cuerpo De aceleración Y todos los demás Esta manguera Aquí pues como verán Esto es aquel Como un chupacito Este ya nada más el chicote Aquí hay que meter Un soporte pleno Y vamos a hacer Esta parte Abre así Y Injalarlo Abre Injalan este Y ya Se libra Esta placa Se separa de este Lo dejamos Un lado Lo dejamos Un lado Y vamos Y vamos Tendiendo más espacio Ahora vamos Afectar este Que les digo Y después Esta Y ya podemos Tener más acceso A este tubo Muy bien Aquí hay que Este De la EJR De la abrazadera De este tubo Pero para que Tenga movimiento Y pueda levantar Porque este También tiene Un rinca Dentro Y tiene que levantar No lo deje Esta manguera Entonces Tenemos que Quitarla Igual forma Con las pinzas El perico Lo cerramos Ahí está Vamos a sacar Este tubo Esta manguera Pero Ahí está Igual pongan Otra bandeja Ah miren Como este es El termostato No alcanzó A agarrar Una temperatura Para que abriera Y circulara Todo el agua Entonces Lo vamos a quitar Para que este Tenga Movimiento Y pueda salir Lo salamos Ahí está Y la quitamos De esta manguera Ahí está Esta es De la bomba De agua Ya soltamos De aquí Y pues Lo hacemos A un lado Para ahora Tener todo El espacio Para quitar Aquí tiene Una tuerca De 13 milímetros Que es para Que no se mueva La tornilla De esta placa A la Cómo se llama A la cabeza Y ya podemos Sacar para atrás También tiene Su abrazadera Pero primero Vamos a quitarlo De aquí Lo quitamos De allá No olviden No olviden Nada más Cuando vayan A volver A poner Todo Que este tubo Va por abajo De este Va Va a la abrazadera De Perdón A la manguera De arriba Y el otro Que es el De respiración De De esta toma De termostato Es en la manguera De abajo De hecho Esta abrazadera La vamos a cambiar Porque ya Ya no agarra bien Ahí tengo otra Ahí está amigos Ya salió Este es el famoso Tubito No le pegan De aquí De este De esta placa Para que salga Hacia atrás Y miren Tiene su O-ring Entra Pero no alcanza A entrar Hasta acá Entonces pienso Que este Pues como No sé Si es original Creo que es otra marca Este tope Que adentro También lo tiene No va a alcanzar O sea Esto va a estar Más largo Que lo de adentro Entonces no alcanza A entrar todo Lo que vamos a hacer Es Cortarle aquí Hasta aquí Más o menos Donde se ve La raya Para que pueda Entrar más Igual le ponemos Mucho silicón Y Intentamos meter Ahora si Hasta que apriete Y pues para eso Es esta Este tornillo Para meterlo ahí Y así Y que pues La misma presión De agua Pues no la aviente Para atrás Siguiente Lo zafo De esa abrazadera Y vamos a hacer Este procedimiento Y enviamos Aquí bien de silicón Y enviamos esto También Cuidando que el oring No se rompa Vamos a llenar El silicón Adentro y afuera Metemos Atornillamos Y ya con eso Debe quedar Y bueno amigos Estamos en otro día Ya armamos todo De nuevo No les mostré El proceso Porque pues es lo mismo Pero Pero al revés Y miren Básicamente Volvió a quedar Ahí el tubo Nada más Que ahora Con una plasta De silicón Y se tuvo que Poner muchos puntos De soldadura Porque Es como una aleación Ni siquiera Es acero Entonces Estuvo Perforando Estuvo haciendo Porosidad Y se hacía la prueba Si llenaba el tubito Y se salía Todavía agua Entonces hasta Estuvimos Punteándolo Con la soldadura Hasta que ya De plano Ya nos salió Una gota Y lo pusimos Le echamos Mucho silicón Y ahora Recuerden Poner todo En su lugar Una recomendación Es que si Si no Si no Lo saben Pues tomen Una foto Antes de quitar Porque muchas veces Es importante Todo esto Por donde pasa Cada cosa El orden Y este Es importante Dejarlo igual Le pusimos Sus mangueras Esta del Promostato Y esa de De la bomba De agua Y lo que queda Es llenar Y purgar Vamos a llenar El contenedor Aquí viene La marca Vamos a prender El carro Y se va a ir Bajando el nivel Se va a ir Circulando El agua Entonces Este Vamos a ir Rellenando Y ya cuando Veamos en la aguja La temperatura Que llega Pues A la mitad Casi Es cuando se empieza A abrir el termostato Y empieza a circular Por los Por esta Estos tubos Secundarios Y tenemos Que abrir Ya sea La chiquita O con esta Grande Para que salga Todo el aire Del sistema Porque muchas veces Si queda aire Pues se empieza A calentar Se empieza A expandir Y eso nos puede Traer problemas También No siempre es necesario Hacer eso Muchas veces Se purga solo Pero si Llegase a expandirse Llegar a escuchar Como vapor Nada más Nada más Abranla aquí Hasta que salga Todas las burbujas De aire Ya obviamente Va a salir Un poco Anticongelante Ya cuando no salga Nada Ya lo vuelven A cerrar Entonces Nos esperamos Un día Para dejar Curar bien El silicón Y pues Que se lleve Bien todo Y vamos A volver A checar Que Como se llama Que ya no Fuge ese Ese tubo Esperemos Que haya quedado Estamos rellenando Esta es la marca Y se ve Como va bajando Oye Escuchan Las burbujitas Ok Se prendió Y Vamos a ver Que no haya Fugas En otro lado Que pueda Quedar bien Como digo Aquí se va a ir bajando Ahora que Es en la tapa No pasa nada Porque está frío Ya cuando Empiece a agarrar Temperatura Ya le vamos Vamos poniendo Vamos a esperar A que caliente Bien Y vemos El resultado Bueno Esta ya Agarró temperatura Vamos ver Que ya llegó A la mitad Y bueno El nivel Bajo Nada más Muy poco Entonces está Este En el plano Es que sí Que no necesita Curgar Sentimos La manguera Que ya está Caliente Esta tarda Más Pero esta La del termostato Ya se calentó Y nos asomamos A secar Y parece que Ahora sí Ya quedó Tengo que luego Cuando abría El termostato Este Luego se veían Ahí Burbujas Si goteaba Anticongelante Pero ahorita Ya selló Bien Bajo la soldadura Y el silicón Y ahora Si entro más El tubo Con su horrio Ya está sellando Perfectamente Pues por ahora Podemos decir Que quedó bien Y acá La achicamos Todo bien Apretadas Las abrazaderas Y acá siempre Todas estas partes Y bueno amigos Podemos decir Que Este trabajo Quedó Exitosamente Bien Ahora sí La vez pasada Que la habíamos puesto Este Habíamos pegado Para que entrara Entonces ahora sí Le rebaqué la punta Para que entrara más Y sí Se funcionó Bueno Eso es Un buen recitado Yo les recomiendo Ya cuando Dejan pasar Un buen rato Mirenlo un poquito Más arriba De la marca de Colt En este caso Se echó Casi todo el galón Este no es la marca Es otra De hecho Estos que venden Así en la calle Es pura agua Con colorante No les recomiendo Que lo compren Pero este es uno Que teníamos hace mucho Y pues hay que estar Inspeccionando Manejándolo Quiero ver que con carga Ya es otra cosa Y ahí está Ya no jugó Ay Qué bueno Bueno amigos Esto ha sido La reparación De Este tubo De refrigeración Gracias por ver el video Suscríbanse al canal Y cualquier duda O comentario Estamos a la orden Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video